Vómitos y náuseas en los niños Cúrelo de forma natural Vomitar es la descarga forzada del contenido del estómago a través de la boca y es muy común en los niños. A veces, el vómito incluso puede resultar beneficioso para eliminar de los cuerpos sustancias no deseadas y patógenos que pueden haber ingerido sin saberlo. Por lo general, el vómito en los niños cesará por sí solo sin la necesidad de alguna intervención médica. Sin embargo, es importante permanecer atento a los signos de deshidratación en los niños y tratar proactivamente de calmar su estómago y reponer la pérdida de líquido y energía antes de que la afección aumente a un nivel potencialmente mortal. Causas de náuseas y vómitos en niños El vómito suele ser un síntoma de alguna dolencia subyacente como gastroenteritis o gripe estomacal, reflujo gastroesofágico, comida envenenada, cinetosis, alergia a la comida, estrés mental, falta de sueño, indigestión, estómago vacía o infecciones respiratorias. Algunos problemas de salud e infecciones graves como meningitis, infección del tracto urinario, infecciones del oído medio, apendicitis, una lesión como un golpe en la cabeza, en cuyo caso el vómito puede ser indicativo de un aumento de la presión intracranial. Comer en exceso, apresurarse o comer alimentos cargados de grasa, azúcar y fibra que pueden sobrecargar el sistema digestivo aún naciente en los niños y provocar un periodo de vómitos. Síndrome de vómitos cíclicos A veces los vómitos frecuentes pueden no estar relacionados con ninguna de las causas mencionadas anteriormente, sino que pueden ser un síntoma del síndrome de vómitos cíclicos, que se caracteriza por ataques repentinos y repetidos de vómitos, que duran desde unas pocas horas hasta varios días. Un estudio de 2012 publicado en Neurogastroenterología y Motilidad informa que el síndrome de vómitos cíclicos ocurre en aproximadamente 3 de cada 100.000 niños. El vómito proyectil en los bebés poco después de la alimentación también puede ser indicativo de estenosis pilórica, una afección que afecta al tracto gastrointestinal del bebé y bloquea el ingreso de alimentos al intestino delgado. Esta condición requiere atención médica inmediata. Tragar accidentalmente alguna sustancia tóxica o venenosa también puede causar que su hijo vomite. Síntomas de náuseas y vómitos en niños En general, el vómito suele ir acompañado de otros síntomas relacionados con la enfermedad específica o como resultado de debilidad en general. Algunos de los síntomas que pueden acompañar al vómito son letargo, irritabilidad o apatía, piel pálida, dolor de cabeza, dolor abdominal, fiebre baja, latidos cardíacos aumentados, hinchazón o diarrea. Prevención de náuseas y vómitos en niños Para reducir las posibilidades de vómitos en niños, enséñeles a lavarse las manos regularmente y bien, especialmente antes y después de comer y también después de ir al baño. Limite la exposición de los niños a cualquier persona con infección estomacal. ¿Cuándo ver a un doctor? A veces una visita al médico es imprescindible, especialmente cuando hay vómitos prolongados. El niño está deshidratado, el niño no puede retener los líquidos durante un periodo de 12 horas y cuando los siguientes síntomas estén presentes. Visión borrosa, rigidez en el cuello, tos, fiebre alta y migraña. Los vómitos y los síntomas asociados a menudo se curan una vez que la causa del problema desaparece. En la mayoría de los casos, el vómito en los niños tiende a detenerse sin un tratamiento médico específico. Sin embargo, puede probar algunos remedios caseros para detener los vómitos y hacer que su hijo se sienta mejor. Remedios caseros para el vómito en niños Aumente la ingesta de agua de su hijo El vómito puede provocar la pérdida de agua en el cuerpo y, en última instancia, la deshidratación, lo que puede ser perjudicial para su hijo. Por lo tanto, el primer paso para tratar el vómito en los niños y detener la deshidratación es aumentar la ingesta de agua. Una dieta líquida no solo es fácil para el estómago, sino que también ayuda mucho a restaurar la fuerza del cuerpo. El agua suele ser suficiente para rehidratar el cuerpo de su hijo. Es esencial que le dé a su hijo suficiente agua para beber de vez en cuando, incluso si no tiene mucha sed. Además, un estudio sugiere que los padres deben sentirse libres de dar a los niños pequeños, con un mínimo de deshidratación, el jugo de manzana o su bebida favorita, en lugar de una solución de electrolitos cuando se están recuperando del vómito. Los niños que están siendo amamantados deben continuar recibiendo leche materna, pero asegúrese de alimentarse con más frecuencia de lo habitual. Haga que su hijo tome pequeñas cantidades de agua y líquidos claros durante el día. También puede ofrecer bebidas que contengan carbohidratos o electrolitos, sin embargo, tenga cuidado, ya que el aumento de azúcar en estas bebidas a menudo puede causar diarrea. Haciéndolos chupar paletas hechas de jugos, las bebidas deportivas también pueden ayudar mucho. Incluso dar trozos de hielo para chupar a intervalos frecuentes es beneficioso. Durante las primeras 24 horas de cualquier enfermedad que cause vómitos, mantenga a su hijo alejado de alimentos sólidos y aliéntelo a tomar más líquidos. Los bebés no deben recibir agua a menos que se lo indique su médico. Dele solución de rehidratación oral casera a su hijo. La solución de rehidratación oral casera está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como el tratamiento de primera línea para la deshidratación. Es una solución rápida para reponer los nutrientes y líquidos perdidos y se puede preparar fácilmente en casa. Los paquetes de solución de rehidratación oral casera también están disponibles en el mercado. Un estudio 2009 publicado en el médico de la familia estadounidense informa que la terapia de rehidratación oral es el tratamiento preferido para la deshidratación leve a moderada causada por la diarrea en los niños. Agregue media cucharadita de sal y 6 cucharaditas de azúcar o azúcar morena a 4 tazas de agua potable. Revuelva bien hasta que la sal y el azúcar se disuelvan por completo. Denle al niño esta solución varias veces al día hasta que se recupere por completo. Las semillas de hinojo pueden ayudar. Otro buen remedio anecdótico que también ha demostrado la investigación sobre su eficacia para detener el vómito en los niños es el hinojo. Las semillas de hinojo alivian el tracto digestivo y alivian las náuseas y los vómitos. También tienen propiedades antimicrobianas que ayudan a prevenir y tratar la gripe estomacal que podría estar causando el vómito. Además, su sabor aromático ayuda a calmar el estómago. Agregue una cucharada de semillas de hinojo trituradas a una taza de agua hirviendo y deje reposar durante 10 minutos. Cuele a la mezcla y deja que tu hijo tome este té una o dos veces al día. También puede dejar que su hijo mastique una cucharadita de semillas de hinojo para ayudar a combatir el problema. Aviso importante. La información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.